Oh, Next, Real G4Live baby, Symfony Go, Symfony Go, yeah Después que te hago el amor, queda solamente con tu mirada y la mía Una sonrisa deportada en alegría, es que me siento súper bien baby, cuando yo te hago mía La dueña de mi querer, de mi amor, mi calentura, mi mamí dura, que conmigo explora las alturas Un sentimiento global realizado pa' devorar los cuerpos, en un graje de overval, hay calma que valga Soy el huracán que te descarga, electricidad con capacidad y la letra rítmica Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor, creo que muero si te vas mi amor Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor, creo que muero si te vas mi amor Tienes un dulce en el talento, vuelvo mami que me encanta Te prefiero a ti entre tantas, Real G4Gasta, el que te impacta cuando besa Calmo tu dolor, borro tu tristeza, soy tu recompensa, te atrasa si lo piensas Tienes el corazón roto en mi almacén, tengo la pieza pa' montarlo de nuevo Yo sé que el amor no es un juego, por eso al tuyo me entrego Hay muchos misterios que el de mí te limita, pero cuando estamos enfrente la piel se debilita Se solicita un empleado en mi corazón, yo quiero que seas tú la dueña de esa posición Tira pa' atrás, quiero volver a hacerte el amor, y respirar tu calor Vuelve cuando viera, la soledad traicionera, en aquel momento te va a atacar Yo no te quiero molestar, pero nada pierdes con tratar Duermo haciéndote el amor, despierto, haciéndote el amor Creo que muero si te vas mi amor Vuelvo que te hago el amor, queda solamente tu mirada y la mía Una sonrisa desbordada en alegría, en que me siento súper bien, baby, cuando yo te hago bien ¡Suscríbete al canal!